La cápsula para la memoria Esta historia comienza de la siguiente manera Este señor, el periodista de la W Radio, el señor Juan Pablo Calvás hizo unas denuncias en contra del canal público RTBC argumentando que existían contrataciones indebidas ¿Estamos? Aquí en este punto aparece por este ladito el periodista Gonzalo Guillén quien en una columna dice que Juan Pablo Calvás cuando trabajó para RTBC utilizó doble identificación es decir, doble cédula de ciudadanía Pues por aquí aparece nuevamente Juan Pablo Calvás y se defiende argumentando que él en algún punto de su vida sencillamente se cambió su apellido por hacer honor, creo, a su abuela ¿Estamos? Bueno, pues resulta que la señora Nórida Rodríguez quien anteriormente fue actriz, ahora abogada y quien era la gerente de RTBC presentó su carta de renuncia porque el presidente Gustavo Petro se la solicitó Pero antes de entrar al video por favor observemos lo que dijo Nórida Rodríguez Yo diría que en RTBC las cosas van bien salvo que lamentablemente hemos estado expuestos a un ataque mediático ¿De quién? Realmente no entendemos pensamos que puede haber unos intereses mucho más allá de solamente exponernos a mí y a mi equipo y se trata de unas acusaciones injuriosas que ha hecho la W Radio sobre mi gestión, sobre lo que estamos haciendo en RTBC acusándonos de hacer negocios con los contratos de tener una bolsa de empleo, de ser una mafia de nepotismo y otras cosas que son absolutamente falsas Bienvenidos una vez más a este subcanal Cápsulas para la Memoria un canal diseñado con inteligencia natural He de confesarme Yo, Mauricio González, vivía enamorado De Nórida Rodríguez era ese amor platónico ¿Cierto? Cuando trabajaba en Tentaciones Tentaciones fue una hermosa serie me encantaba bastante que se presentó si no estoy mal, a comienzos de los noventas Estamos y donde también estaba el gran actor que también fue gran amigo de Jaime Garzón el maestro Diego León Hoyos Aquí vamos a chicanear Esta es una foto con el maestro Diego León Hoyos tomada hace muy poco tiempo Bueno, pues resulta que en la tarde del viernes 5 de abril la señora Nórida Rodríguez notificó su salida de la gerencia de RTBC a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petrosky Esta decisión se dio luego de que el primer mandatario fuera quien le pidiera la renuncia a Nórida Rodríguez el miércoles 3 de abril por presuntas irregularidades de contratación en el Sistema de Medios Públicos RTVC Abro comillas De manera atenta como gerente de RTBC Sistema de Medios Públicos de Colombia Nombrada mediante decreto 757 del 19 de mayo del 2023 y acta de posesión del 30 de mayo del 2023 Me permito presentar ante su despacho renuncia al empleo de gerente de RTBC Y cierro comillas Se lee en la misiva enviada por Nórida Rodríguez al jefe de estado Y también dejó una despedida que dice Y abro comillas Agradezco enormemente su confianza y respaldo con esta designación Y siempre dispuesta a seguir apoyando y defendiendo el proyecto del gobierno del CAB Bueno, aquí se abre una interrogante ¿Será que mi amor platónico Nórida Rodríguez se dejó tentar? ¿Le entró la tentación y celebró contratos indebidos? Pues bueno, esto ya depende de la investigación y de sus resultados y de la justicia Pero apareció en la W Radio el secretario de Transparencia, el señor Andrés Itárraga Y dijo lo siguiente, por favor observemos Ya la Procuraduría ha iniciado sobre tres casos en particular Una serie de investigaciones Una que tiene que ver con ese presunto roscograma Otro que tiene que ver con el contrato de la Agencia Nacional Digital Y otro con la subcontratación en particular Derivada del contrato con la Agencia Nacional de Tierras Que involucra a una empresa Que al parecer no contaba con la suficiente experticia y experiencia Para poder llevar a cabo tremendo contrato Sí, secretario Aquí ha sido un poco difícil obtener respuesta por parte de RTBC A cada una de las denuncias sobre contrataciones irregulares que se han hecho Quiero preguntarle si a usted sí le han dado toda esa documentación Y demás insumos para que usted pueda adelantar fácilmente su investigación No toda, como te digo estoy a la espera aún de más información Porque les pedí un volumen muy importante de ella Y estoy a la espera que esta semana ya que se vencen los términos de respuesta Me puedan entregar la información para proceder al análisis Y hacerlo si necesario de conocimiento público Porque finalmente estamos hablando de recursos públicos De una entidad muy querida por todo el mundo Bueno, pues amanecerá y veremos Lo que sí exigimos los colombianos Y más con las empresas públicas Es que haya siempre transparencia Y que se sepa la verdad Y que las personas que llegan a robar este erario público Sean debidamente procesadas y juzgadas ¿Estamos? Pero asimismo resulta que Presidencia Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información Y las Comunicaciones TIC Esto me recuerdan 70 mil milloncitos Confirmaron la llegada de Holman Morris En la mañana de este viernes La Presidencia de la República Es decir, las TIC ¿Cierto? De la Información y las Comunicaciones Confirmaron que Holman Morris Será el nuevo gerente de RTBC Esto tras la salida de lo que veníamos hablando De la anterior actriz Ahora abogada Nórida Rodríguez Ay, Nórida Rodríguez Morris se venía desempeñando como subgerente Recordemos de RTBC En el Sistema de Medios Públicos Y ahorita en este momento pasa a ser el gerente Esto a mí me da un parte de tranquilidad Porque yo siempre he visto en Holman Morris Una persona muy profesional Supremamente profesional Y créanme lo que ahora al mando de RTBC Las cosas van a mejorar Bueno, para la siguiente nota Debo contarles que yo tengo un humor muy fino A mí no cualquier comediante me hace reír Pero en esta nota sí me genera Cierto grado de risa Pero de felicidad al ver que el presidente Gustavo Petro les está dando durísimo Y garrote fuerte en la cabeza A todos estos personajes que hacen parte De la corrupción en Colombia Pero para comenzar con la nota Por favor observemos este video Llegó Olívar allá a la batalla de Ollacán Y entonces él se plantó ahí Porque es que él quería mucho de puente Y los españoles estaban haciendo necesidad De hacer puente Le daban muchas rabias Y llegaron A cuidar el puente A limpiar el puente A limpiar el puente Y llegaban los españoles Y llegaban a insultar a Olívar ¿Qué le decían? Y le decían Como él era bajito Olívar medio metro ¿Qué? En la nueve circo Tarzán de bonsai Y chichón de piso Y eso no Eso le decían Claro Y le decían De todo Y de pronto le dijeron Le dijeron Diz que es gurrupleta Ay Cuando le dijeron gurrupleta Y mejor dicho A Olívar se le salió El benéquido Concha le vale Pues resulta que ayer viernes Cinco de abril Se conoció la noticia Sobre el embargo De veintiocho bienes Pertenecientes Al clan del golfo Y escuchemos Los cuales Estaban avaluados En la módica Suma de veintiocho mil Millones de pesos Yo me imagino En este punto Cómo deben de estar Algunos políticos Rascándose la cabeza ¿No? Pues resulta que el señor Que veíamos en el video Es el humorista Y que trabaja Para este programa Sábados Felices El señor Guillermo Noreña Zapata Más conocido Con su nombre artístico Como el señor Carro Loco Pues resulta que Este señor Carro Loco Estaría implicado En estos hechos delictivos Su participación Estaría relacionada Con el uso de su nombre Para el lavado de ganancias A favor de este grupo criminal Es decir Los señores Del clan del golfo Como la vieron Ríamos de felicidad A raíz De que Presidente Gustavo Petro Les está dando En la cabeza A este clan Llamado El clan del golfo Y a la corrupción En Colombia Bueno Para la gente Que muy gentilmente Me ha acompañado Hasta este punto Del vinedo Y les agradezco Ustedes saben Que el canal Cápsulas para la memoria Es un canal Totalmente independiente No recibo la ayuda Ni de medios privados Ni de medios públicos Y pues me toca Frentear esta vaina Es por eso Es por eso que Muy gentilmente Y muy respetuosamente He abierto Una vaca En la plataforma De Neki Al número 315 644-0336 ¿Cuál es la idea? Si a ustedes Les gusta mi trabajo Lo apoyan Y quieren que Cápsulas para la memoria Siga saliendo Al aire Pues la idea Es que ustedes Se unan a esta campaña Con un aporte mínimo De mil pesitos Estos mil pesos Hacen que el canal Cápsulas para la memoria Pueda salir Todos los días A ustedes Dándoles un punto de vista Dándoles una opinión Y tratando de informar De una manera Muy Muy veraz Muy veraz Del panorama Colombiano Continuemos Por favor Con el video Hemos observado Toda la escama Que están haciendo Una gran cantidad De políticos Porque el gobierno Del presidente Gustavo Petro Ha intervenido Sanitas Y ha intervenido La nueva EPS Pero lo que no dicen Estos políticos Que tanto gritan Es que por ejemplo En la nueva EPS Se robaron 6.9 billones De pesos Y en Sanitas Se robaron 3.6 billones De pesos Recordemos Por favor Este 9 de abril A las calles A manifestarnos Como nos lo indica Nuestra constitución Política Y de manera pacífica Exigiéndole A toda esta gente Que hundió La reforma A la salud Del presidente Gustavo Petro Que tiene que aprobarla Que tiene que Desengavetarla Cierto Pues yo Mauricio González Los invito A que por favor Compartan este video Para que esta información Se divulgue Estamos Y me he dado En la tarea Porque es que Aquí es el colmo Y tenemos que salir A marchar Y les voy a recordar Algunos daticos Que van a ser Muy importantes De lo que se ha robado Esta gente De la ultraderecha Durante 200 años Y en los últimos años Estos robos Recordemos Chambacú Quienes estuvieron sindicados O señalados El señor Andrés Pastrana Fernando Araujo Y el señor Luis Moreno ¿Cuántos se robaron? 10 mil millones de pesos Foncol Puertos Estuvo señalado El señor Luis Rodríguez Principalmente Donde se robaron 2.5 billones de pesos Recordemos la historia De Dragacol Quien fue el responsable El señor Hugo Sierra Donde se robaron 26 mil millones de pesos Interbolsa Quien estuvo ahí El señor Que ahora se las pica De periodista Y que constantemente Está atacando Al presidente Gustavo Petro El señor Fernando Londoño ¿Cuántos se robaron Estos señores? 9 mil 462 millones de pesos Recordemos a Cajanal Ahí estuvieron involucrados Disculpen De varios personajes Y sus abogados Y se robaron 9 mil millones de pesos ¿Cómo olvidar Agroingreso seguro? Quienes estuvieron involucrados O señalados El perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez Y el señor Andrés Felipe Arias Se robaron 200 mil millones de pesos Y recordemos Que el señor Álvaro Uribe Vélez Sí, recibió De agroingreso seguro Para su finca Uberrimo Nada más Ni nada menos Que 3 mil millones De pesos Ahora El carrusel De la contratación Donde estuvo el señor Samuel Moreno Iván Moreno Álvaro Cruz Y los hermanos Nule ¿Cuántos se robaron Estos señores? 2.2 billones De pesos El DANE El señor Carlos Guerrero 30 mil millones De pesos Salud Cop Y ya que tenemos El cuento De las EPS Se robaron 1.4 billones De pesos Y quien fue a pagar Fue el señor Carlos Palacino ¿Recuerdan? Caprecon Los funcionarios La gente Que camellaba Ahí dentro De Caprecon Se robaron La módica suma De 2 billones De pesos Interbolsa Tomás Jaramillo 600 mil millones De pesos Reficar El señor Álvaro Uribe Vélez El señor Juan Manuel Santos Y bastantes Funcionarios De Reficar Y por ahí Aparecían Haciendo vacas Que démonos Cuenta La conchudez Y realmente Cómo nos patean La dignidad Constantemente Odebrecht El señor Álvaro Uribe Vélez Quien fue que los trajo El señor Juan Manuel Santos El señor Exfiscal Néstor Humberto Martínez Más conocido Como el doctor Cianuro El señor Iván Duque Gabriel García Morales El señor Otto Bula Bernardo Elías Plinio Olano Etcétera Porque el señor Sarmiento Angulo Y se robaron 11 mil Millones De dólares Ecopetrol Félix Galvis Y Fernando Castañeda 134 mil Millones De pesos Fifagate Luis Bedoya 1.500 Millones De pesos El Guavio El señor Andrés Pastrana Y Fabio Puyo Vasco Cuántos se robaron Allá En esta vaina 15 mil Millones De pesos Fidupetrol Víctor Pacheco Géler Otero Y Jorge Pretel Cuántos se robaron 500 millones De pesos Hidroituango Y cada vez que hable De Hidroituango Cuando el señor Álvaro Uribe Vélez Era gobernador De Antioquia En Hidroituango Se desapareció Una de las comunidades Indígenas Más antiguas De Colombia Que eran los Nutaves Que databan Del año 1600 Taca 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 Y venga Las tierras De ustedes Para acá Cuántos se robaron 8 billones De pesos Y hagamos Un paréntesis 8 billones De pesos Y estos Pingos No fueron capaces De construir Las vías 4G El túnel De la línea Yo recuerdo Muy bien El señor Álvaro Uribe Vélez Funcionarios Y contratistas Y se robaron 1.27 Billones De pesos La Ruta Del Sol Ahí aparece Odebrecht El grupo Aval Corfí Colombiana Epi Sol Néstor Humberto Martínez Y una gran cantidad De personajes Cierto Que se robaron 9.800 Millones De pesos Y aparece Estrabal Con el señor César Fernando Mondragón Y sus siete Socios ¿Cuántos se robaron Estas ratas? 1.5 Billones De pesos La Universidad Distrital Wilman Muñoz Y Patricia Gamboa ¿Cuántos se embolsillaron? 11.000 millones De pesos Los bonos Del agua Nada más Ni nada menos Que por el señor Alberto Carrasquilla ¿Cuántos se robó Este señor? Y aparte de todo Dejó grave A 117 municipios En Colombia Pues se robó Nada más Ni nada menos Que 1.3 Billones De pesos Y La cereza En el pastel Las vacunas Del COVID Y medicamentos Dentro de todo Esto del COVID Y quienes Se hubieron Involucrados Pues el expresidente Iván Duque Y nada más Ni nada menos Que Miguel Uribe Turbay Aquí no tenemos Cuantía Porque esto Todavía sigue En investigación Y creo que Ya está Engavetado Bueno Este era el video Espero les haya encantado Les haya gustado Por favor Los invito a que le den Manito arriba Al video A que lo compartan Por favor No se les olvide Este 9 De abrir a las calles Difundamos esta información Suscríbanse al canal Déjenme sus comentarios Siempre lo leo Y yo Mauricio González Desde aquí Les deja un inmenso Pero inmenso abrazo Y no olviden Que antes de la muerte Existe vida Estamos en conversaciones Chao Chao Con inteligencia natural